¡Dogor! ¡Dogor! ¿Qué pasó? ¡Por qué me gritan! ¿Usted qué está pensando, hermano? ¡Miren, no me ha batido nada! ¡Ay, ay, yo, mamá! ¿No es que estoy cansado? ¿Pero cansado de qué, Dogor? Si eso lo hace el trompo. ¡Ay! ¡Yo, mamá! ¡Es mi culabra! ¡Una culabra! ¡Eh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Haga algo, amigo! ¡No me deje aquí! ¡Claro! ¡Para eso estamos los amigos! Voy a llamar a la doctora. ¿Aló? ¿Aló? Doctora, tengo un inconveniente acá con un compañero. Lo que pasa es que le picó una serpiente. Dios mío, ahí lo único que puede hacer para que él se salve es que le absorba todo el veneno en la parte afectada. ¡Ah, bueno, doctora! ¿Qué le dijo? Lo siento mucho, amigo. Ya no se puede hacer nada. Yo me encargaré de avisarle a su familia. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Ja, ja!